Cuando el interés deberá servir al pueblo, es posible, conjuntamente, el Estado y el pueblo, encontrar políticas que resuelvan a la necesidad de que tienen los gobiernos. Pero también es importante construir la economía nacional. Y quiero decirles, si hay construcción de caminos, algunas pequeñas sedes sindicales, algunas presentaciones de la necesidad, de la necesidad, es porque estamos bien económicamente. El presidente del Estado, Evo Morales, promulgó el Decreto Supremo 3578, Fondo Complementario de Jubilación para el Transporte Público, para garantizar la jubilación para los transportistas y de esta forma puedan tener una vejez digna. De acuerdo al proyecto que fue presentado por la Confederación Sindicala de Choferes de Bolivia al gobierno, el proyecto será amplio y solidario, pues están incluidos los choferes asalariados, cooperativistas, propietarios de vehículos, transporte libre y confederado. Se estarían beneficiando de 70.000 a 120.000 a transportistas a nivel nacional. Este decreto no significa un incremento de los combustibles, se van a mantener en la misma tarifa, tampoco un incremento de las tarifas del servicio de transporte público. Es un decreto que va a beneficiar a los transportistas y, como les digo, es la respuesta a una demanda de este sector urbano popular, de estos trabajadores. Es una ratificación de que este es un gobierno de los trabajadores, en este caso que también atiende a los trabajadores del volante. En un reciente estudio se estableció que el aporte de los transportistas para sostener la jubilación puede ser de entre 0.70 y 0.80 centavos por cada metro cúbico de gas natural que se establecerá en el reglamento. No, no es así. ¿Qué chofer no puede estar de acuerdo con una jubilación? ¿Qué trabajador no puede estar de acuerdo con una renta para su vejez? Eso es falso. Hay algunos malos dirigentes que han distorsionado la información, han confundido al compañero de base, es más, Cochabamba era uno de ellos. Sin embargo, ya hemos escuchado el sentir de los compañeros de base, y los compañeros de base de Cochabamba están con la jubilación, están buscando la mejor forma para poder jubilarse. Los primeros beneficiarios de la jubilación serán los mayores de 60 años de edad, luego los de 50. El resto estará regido por sus aportes, como cualquier otro sector.